Hola que tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días y bueno como ya saben pues ya me gustó hacer custom o tratar de hacer custom porque como yo digo yo soy amateur pero me gusta y pongo lo mejor de mí para que queden y en esta ocasión voy a tratar de hacer dos cosas diferentes en esta camioneta en esta Chevy Blazer como ven está alta lo que quiero hacer es bajarla y hacer una pintura espectro frame quitar la torreta y bajarla y vamos a ver cómo me queda en este tipo de camioneta que es muy bonita y yo las he visto también a chaparradas digamos en la vida real y se ven muy chulas y voy a tratar de ver cómo me queda y les estaré enseñando paso a paso como como el proceso y sin más ni menos ahí vamos hola qué tal amigos y coleccionistas hasta aquí el avance lo que para poder chaparrarla como pueden ver analicé toda la base le puse epóxica para que fuera resistente porque como se iba a lijar demasiado se iba a poner más bien casi casi se iba a desintegrar la base entonces lo que hice fue ponerle epóxica aquí la epóxica aquí para traer una sirena una torreta como se puede ver aquí en la ilustración y ya está chaparrada ya no tiene solamente y he cambiado de planes ya no va a ser espectro frame sino va a ser toda negra y aquí acabo de encontrar el donante perfecto para estos tipos de castings entonces la pintaré toda negra y aparte no se puede pintar respecto a flame porque como lleva epóxica pues ese pedazo se vería como de otro color bueno aquí todavía le falta este alisar ponerlo totalmente parejo y también compré un mal removedor y la verdad que que no removieron a la pintura y bueno hasta ahorita vamos a ver qué pasa y este es el paso número 2 hola qué tal amigos y coleccionistas ya casi está acabado el blazer ya está pintada y se me ocurrió no desperdiciar no desperdiciar no no le voy a poner los los stickers los los estampos de los posters sino lo que voy a hacer es que lo recorte y le voy a poner unas unas líneas digamos de del cofre hacia atrás hasta ver a dónde me alcanza y por qué conseguí este casting que ya está desmantelado y las llantas pues son negros con el aro entonces le va a ir muy bien la combinación porque la blazer es negra y los campos vayan las líneas rojas no se le dará que resalte más y bueno entonces vamos paso por paso y vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal el resultado vamos a ver qué tal sale hola qué tal amigos como pueden ver ya está acabado totalmente a mí me gustó el resultado solamente con algunos detallitos que se fueron pero digo a final de cuentas era un trabajo un poquito difícil porque como pueden ver pues este se bajó totalmente la suspensión se pusieron otras llantas este se hizo unos detalles de aquí atrás y en general es un buen buen casting creo yo porque la misión era era bajarla totalmente la camioneta y pues igualmente que funcional así es como como luce necesitará el donador fue nada más ni nada menos que tarde este extraje las llantas de ahí y unos gomitas con aros que lo quise combinar con estas líneas que le hice bueno son tampos del de la pasada de la 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 sirena que tenía entonces pues a mí me gustó como quedó no es algo diferente algo que quería hacer y bueno quería compartirlo con ustedes y aquí dejaré el antes y el después también para que vean como todo lo todo lo que se le hizo por adentro se le se le tuvo también que hacer unos pequeños arreglos eso es lo que les decía es esta línea es la de epóxica que se le pone por adentro del plato para poderlo ir rebajando y que quede la base quede quede fija quede fuerte y bueno si ni más ni menos aquí la dejamos y aquí le estaré dejando como estuvo todo el procedimiento ojalá les haya gustado y no olviden dejar su like y compartir y también suscribirse que es gratis la suscripción y me da gusto porque he podido obtener algunos seguidores que ojalá les guste el contenido y estaríamos haciendo pues cacerías un poco de costum bueno yo como siempre he dicho yo soy amateo y pues me gusta lo que hago yo ojalá se queden aquí así es como venía ojalá 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 ojalá